Muy buenos días a todas y todos. Nuestra más cordial bienvenida y nuestro reconocimiento a la presencia de todos ustedes en esta oportunidad, en la celebración de esta audiencia que ha sido solicitada por el ilustre Estado de Colombia y a los peticionarios que se unen entonces a esta solicitud para participar. Deseamos expresar nuestro reconocimiento a la ilustre delegación del Estado de Colombia, presidida hoy por el embajador Andrés González, a quien le solicitaría que haga la presentación de las personas, autoridades que lo acompañan en el día de hoy para escuchar entonces sus planteamientos. Una audiencia que tiene precisamente el propósito de indagar, de informarnos y de conocer a más profundidad lo que representan hoy las investigaciones de los delitos en contra de los defensores de derechos humanos particularmente. Para la presente audiencia tenemos en primer lugar la participación del Estado y otorgándoles 20 minutos a cada una de las partes para darle entonces a los peticionarios la oportunidad también de participar en el día de hoy, luego de las intervenciones, como ustedes saben, tendremos la oportunidad a través de los comisionados que me acompañan en el día de hoy, el comisionado James Cavallaro y el comisionado Jesús Orozco, que es el comisionado relator de país. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy y damos inicio de inmediato a la intervención del ilustre Estado de Colombia. Muchas gracias señora vicepresidenta de la comisión, igualmente a los señores comisionados, al señor relator del Estado de Colombia, al comisionado Cavallaro, a los señores representantes de la sociedad civil y de las organizaciones defensores de derechos humanos, nuestro salud igualmente, para el Estado de Colombia, esta es una reunión de la más alta importancia, uno de los presupuestos fundamentales para el éxito del esfuerzo hacia un proceso de paz, hacia una paz duradera, es el de las garantías contundentes, indeclinables a los diferentes defensoras y defensores de derechos humanos y a los líderes sociales. Han sido aliados, constructores de paz, constructores del esfuerzo y del anhelo del Estado colombiano en las soluciones políticas y civilizadas del conflicto armado, de manera tal que las diferentes garantías que se brinden en toda nuestra sociedad en este sentido son indispensables. El desafío es intenso, es grande, cual intenso ha sido la apuesta de la paz. Por ello, el Estado considera de la mayor importancia tener políticas públicas eficientes con resultados en materia de una adecuada investigación de las diferentes agresiones o violaciones a los derechos de los defensores y defensoras. Igualmente, tener políticas públicas apropiadas en materia de protección a estos defensores y líderes sociales y políticas públicas apropiadas en materia de prevención que nos garantice hacia el futuro la tranquilidad suficiente para el ejercicio de la labor de los defensores. En ese orden de ideas se han constituido instancias de especial relevancia en la institucionalidad colombiana, mesas de garantías, instancias incluso presididas por el mismo jefe del Estado, Juan Manuel Santos, los ministros y desde luego la Fiscalía General. Igualmente, el Acuerdo de Paz contempla instituciones en esta materia y recientemente, con el concurso de la Cancillería y el concurso de la Comisión, se hizo un taller de análisis, de exploración de las distintas alternativas y caminos para tomar medidas en esta materia. Uno de ellos, fundamental, la articulación de las entidades del Estado, articulación de lo nacional con lo local, articulación con la sociedad civil, articulación con el sistema interamericano. De manera que allí le daremos especialísima importancia a este tema, estar en curso, ya se han operado las distintas comisiones e instancias sobre el caso y precisamente por la importancia del tema, ha concurrido con nosotros la señora Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, de amplia trayectoria en la sensibilidad de la importancia del tema y en la defensa de los líderes sociales y defensores y defensoras. De manera que, junto con nuestra directora de Derechos Humanos de la Cancillería, le damos la palabra a la doctora María Paulina Riveros. Muchas gracias, embajador. Buenos días, honorables comisionados, defensores de derechos humanos, Luz Marina, Cristian, amigos todos, colegas del Estado colombiano. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión haber accedido a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de Colombia de convocar esta audiencia, cuyo objeto es ilustrarlos sobre los resultados de la estrategia específica que hemos puesto en marcha para la persecución, acusación y juzgamiento de las violaciones y ataques a que se han visto expuestos los defensores y las defensoras de derechos humanos, los líderes sociales y comunales que son de público conocimiento. A ustedes, defensores, también les agradezco muchísimo el interés que han puesto en esta audiencia y su comparecencia. Es convicción del señor fiscal y mía que este tipo de agresiones deben ser esclarecidas a la mayor brevedad. Sus autores identificados, acusados y sancionados, precisamente en atención a la importancia que reconocemos en la labor de defensa de los derechos humanos, en los términos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Según esta declaración, esencial para la comprensión y guía de nuestro trabajo, es imperioso reconocer la relación entre la paz y la seguridad y el disfrute de los derechos humanos. A tales efectos, abro comillas, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violadas, tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, a presentar una denuncia ante la autoridad judicial independiente, imparcial y competente o cualquier otra autoridad establecida por la ley y que esa denuncia sea examinada en audiencia pública y a obtener de esa autoridad una decisión de conformidad de la ley. Cierro comillas. Partimos de ese reconocimiento y consideramos que, de no ser así, el estado de derecho que nos rige y la vigencia irrestricta de los derechos humanos, así como los valores de la democracia en general, se verían irremediablemente invalidados. En su trabajo de investigación judicial sobre agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, la Fiscalía ha identificado por lo menos seis manifestaciones causales. Primero, la disputa por las rentas ilícitas frente a la salida de las FARC de los territorios por parte de organizaciones criminales. Segundo, algunas disidencias de las FARC que quieren mantener control territorial y social bajo los mismos modelos del pasado. Tercero, la corrupción administrativa que trata de exterminar competidores sociales en el control territorial o social a raíz de la redefinición del poder territorial. Cuarto, la falta de creencia en las instituciones del Estado, lo que genera el surgimiento de formas propias y alternas de justicia. Quinto, la falta de conectividad de las localidades con los centros que impiden la satisfacción inmediata de las necesidades y la intervención directa e inmediata de las autoridades y de la institucionalidad establecida para ello. Y sexto, la violencia como lenguaje que es transversal a la realidad social colombiana, entre otros. Este panorama refleja la necesidad de respuestas desde una perspectiva de política pública que compromete las autoridades de todo orden, es decir, una respuesta integral que afronte el problema desde tres aristas, la prevención, la judicialización y la protección. Es así que lo hemos trabajado en estrecha coordinación con el Gobierno Nacional y con los entes de control conjuntamente y con un enfoque multidimensional y territorial. Desde la perspectiva de la investigación judicial, nos hemos dado a la tarea de identificar las dificultades procesales que se ha hecho necesario remediar. Primero, el desconocimiento al interior de la institución de la función social del defensor de derechos humanos y del papel de la sociedad civil en esa misma función por parte de los operadores judiciales. Segundo, dificultades de acceso a la escena del crimen en el caso del homicidio y de detección de las fases previas al atentado en el caso de las amenazas. Tercero, fallas en el recaudo de material probatorio relevante. Cuarto, dificultades para avanzar con éxito en la investigación del delito de amenaza ante la imposibilidad de ubicar al sujeto activo, especialmente por la utilización de medios electrónicos, lo que impide que la investigación de este tipo de delito sirva como medida de prevención de mayores daños a la víctima. Quinto, falta de coordinación interna de la Fiscalía General de la Nación a partir de sus distintas capacidades. Frente a este panorama, lo primero que debo decir es que es una decisión del fiscal general y de su vicefiscal intervenir este tipo de criminalidad. Pusimos en marcha ocho líneas concretas de actuación que, como veremos, han empezado a producir resultados tempranos, pero que ciertamente, no obstante ellos, tenemos la conciencia de que hay un desafío por delante. A. La iniciación de un trabajo de cultura institucional con todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación para el reconocimiento de la condición de defensor de derechos humanos en el cumplimiento de la función judicial. B. La expedición de directrices precisas para que los fiscales, al definir el programa metodológico de las investigaciones, tengan como primera hipótesis investigativa la condición de defensor o defensora de derechos humanos. C. La aplicación de la metodología de asociación de casos que permitan determinar elementos comunes entre ellos, así como el análisis del contexto social y político, con el propósito de conocer el liderazgo de las víctimas en la sociedad, la caracterización de las organizaciones criminales y redes de financiación y apoyo en el marco de estos delitos. D. La redefinición de los tipos penales para que la ley se convierta en referente de visibilización de los problemas y riesgos que corren los defensores y defensoras de derechos humanos y sirva de instrumento idóneo para la judicialización, en particular para el tipo penal de amenazas, donde el ingrediente subjetivo, abro comillas, causar zozobra en la sociedad, cierro comillas, se hace de casi imposible comprobación. E. La creación de unidades itinerantes que se desplacen con prontitud en toda la geografía nacional, con presencia de fiscales, policía judicial y miembros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el entendido que es deber de la institucionalidad acudir al lugar de los hechos y no quedarse a la espera de que los afectados salgan a buscarla. F. Elaboración y aplicación de protocolos de intervención de manera tal que se garantice la mayor eficiencia en la conservación de la escena del crimen y la preservación del material probatorio. G. Directrices de obligatorio cumplimiento que permitan estandarizar la investigación de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente en los delitos de homicidio y amenazas. G. Y. La construcción de un plan de acción que comprometa las diferentes dependencias de la Fiscalía, poniéndolas todas al servicio de este tipo de criminalidad. En agosto del año pasado, mismo mes en que asumimos funciones, creamos la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz prevista en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Esta unidad está prevista para contar con conocimiento especializado en las investigaciones, avanzar en la identificación de estructuras criminales y sus redes de apoyo y el análisis de contextos políticos y sociales para desarrollar toda una tipología del crimen, desarrollar conocimiento especializado que permita el fortalecimiento de la administración de justicia en lo local, tener presencia territorial y apoyar las demás direcciones de la fiscalía, que son 35 seccionales con más de 3.500 fiscales en todo el país cuya presencia territorial nos va a facilitar la llegada a las zonas donde ocurren los hechos. Una Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado que cuenta con 103 fiscales nacionales y 16 en los territorios. Una Fiscalía Nacional Especializada en Derechos Humanos que cuenta con 52 fiscales nacionales y 57 fiscales en los territorios. Y también debo hacer mención a las Fiscalías Nacionales Especializadas contra el Terrorismo, la Fiscalía Nacional Especializada en Justicia Transicional y para perseguir las rentas ilegales, la Fiscalía Nacional de Extinción del Dominio y la Fiscalía Nacional contra el Lavado de Activos. Debo mencionar, además, reconociendo que los niveles de imputación aún son insuficientes, que en los casos de homicidios a defensores y defensoras de derechos humanos la tasa de imputación es considerablemente más alta en relación con las demás investigaciones que adelanta la Fiscalía por el resto de delitos. Esto, por supuesto, no significa en manera alguna una justificación y sabemos que tenemos un desafío por delante. Hemos venido construyendo esta estrategia con la participación de la sociedad civil y de las plataformas de derechos humanos a través de la reactivación del Grupo de Investigación de la Mesa Nacional de Garantías con quienes hemos acordado un trabajo de evaluación periódica. La dirección, análisis y control de la puesta en marcha de la estrategia está en cabeza directa del Fiscal General de la Nación y de su vicefiscal y es uno de los temas de evaluación semanal de estos con las directivas de la institución. Esta estrategia se está aplicando a todos los casos reportados por organizaciones sociales, organismos internacionales como Naciones Unidas o por cualquier otra fuente de información de la noticia criminal. Sobre el impacto que estas directrices han tenido en las investigaciones de homicidios contra defensoras y defensores de derechos humanos, haré referencia a los resultados obtenidos en los casos que la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha verificado como personas que ejercían un liderazgo al momento de ocurrencia de los hechos. Les ruego tener en cuenta que estamos hablando de un muy corto periodo de tiempo en el que se han producido resultados tempranos muy importantes al interior de la Fiscalía General de la Nación. En este periodo de tiempo y en relación con el universo conjuntamente definido con la oficina del alto comisionado, tenemos 74 personas vinculadas a los procesos y ya 58 privadas de la libertad. Cuatro casos ya tienen sentencia judicial, seis casos han pasado a la etapa de juicio, ocho están en etapa de investigación, ocho con órdenes de captura vigentes, uno se ha archivado por atipicidad de la conducta y el resto se encuentran en etapa de indagación, esto explicado en que son hechos ocurridos entre 2016 y 2017. Quisiera mencionar brevemente y para concluir que en cuanto a la judicialización contra el crimen organizado debo presentar los siguientes resultados contra el Clan del Golfo que es el aparato criminal más poderoso en esta materia. En el año 2016 se expidieron mil ochocientas veinte órdenes de captura y en lo corrido del 17 175 lo que significa un promedio de 142 mensuales. En el mismo periodo se han capturado mil doscientas sesenta y siete personas, imputado mil trescientos cuarenta miembros de la organización criminal e impuesto medida de aseguramiento a mil doscientos tres. Hemos suscrito ochocientos cincuenta preacuerdos y proferidos mil noventa sentencias condenatorias, esto es un proceso de setenta y ocho sentencias mensuales, además de la incautación de los bienes de su dirigente máximo Otoniel por más de cuatro mil millones de pesos. Por último, debo informarles que he solicitado petición que reitero hoy ante los honorables comisionados el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la construcción de una directiva del señor Fiscal General que sea de obligatorio cumplimiento para los fiscales en la que se dé plena observancia a los estándares internacionales y buenas prácticas de investigación en materia de defensores de derechos humanos. En todo caso, repito, avanzamos en acciones precisas que abarcan respuestas integrales de la acción del Estado colombiano con la participación de la sociedad civil, con acento en el fortalecimiento territorial, con la visión de una fiscalía más legítima, más transparente y más cercana que permita unos mayores niveles de denuncia y un mejor acceso a la justicia. Muchas gracias, señora Presidente. Muchas gracias. Vamos a dar paso inmediatamente la palabra a los peticionarios. Buenos días, comisionada y comisionados, representantes del Estado. Mi nombre es Pedro Cortés, soy representante del Instituto Internacional sobre Raza e Igualdad de Derechos Humanos. Trabajamos apoyando organizaciones de población afrocolombiana y LGBTI, entre ellas la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados Afrodez, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CENOA, Caribe Afirmativo y el Grupo de Apoyo a Mujeres TransGAT. Buscamos contribuir a que ellas fortalezcan sus capacidades para la defensa de los derechos humanos. En mi presentación voy a compartir algunas preocupaciones, valoraciones y recomendaciones que nuestras contrapartes consideran relevantes para garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la participación de líderes y lideresas de comunidades afrocolombianas y LGBTI. Valoramos positivamente los esfuerzos institucionales que el Estado colombiano ha descrito. Sin embargo, seguimos preocupados porque no integran en forma adecuada un enfoque diferencial que reconozca las características e impactos particulares que configuran las situaciones de riesgo y las violaciones sufridas por líderes y lideresas de estas comunidades. Más allá del número específico de líderes y lideresas afro y LGBT que han sido amenazados asesinados en los últimos años, se debe reconocer que su condición de defender los derechos de comunidades que aún son sujetas a patrones de discriminación estructural hace parte de las variables que agravan su vulnerabilidad. Mejorar los procesos de investigación contra las agresiones es una condición importante para disminuir la impunidad. Sin embargo, la responsabilidad primordial del Estado debe ser evitar que líderes y lideresas sean asesinados y que puedan contar con las garantías para desarrollar estas actividades. En esta perspectiva, debemos insistir que se corrijan deficiencias de los mecanismos institucionales adoptados para proteger la vida e integridad personal de líderes y lideresas. El acceso de líderes y lideresas afrocolombianas en riesgo al programa de protección de la unidad de protección continúa teniendo problemas en casos críticos. En el caso de Afrodes, tres de sus directivos han sufrido atentados contra su vida y las de sus familiares. Han realizado las denuncias ante la fiscalía oportunamente y han realizado los trámites establecidos ante la unidad de protección. Los estudios de riesgos que le han realizado inexplicablemente han arrojado niveles de riesgo ordinario y por lo tanto no han recibido medidas de protección adecuados. La evaluación de riesgo sigue siendo una caja negra. Los líderes que han pasado por este proceso nunca se les ha explicado en forma adecuada el porqué de los resultados. En el caso de la vicepresidenta de Afrodes, Erlendi Cuero, la comisión le otorgó medidas cautelares en diciembre de 2016 confirmando que su riesgo es grave y urgente y solicitando al Estado a concertar con ella medidas de protección adecuada. Esto no ha sido posible porque el gobierno colombiano insiste que ella debe volver a someterse por sexta vez al proceso administrativo que conducirá a una nueva evaluación de riesgo. La adopción de medidas de protección colectiva es otro requerimiento que Afrodes y otras organizaciones le han planteado al Estado colombiano, inclusive en audiencias frente a la comisión en 2008 y 2013. Afrodes ha demostrado que el riesgo de sus líderes y lideresas trasciende el nivel individual e implica a todos los miembros de la organización y requiere de otro tipo de medidas que los protejan colectivamente. El Estado continúa sin realizar los cambios normativos requeridos para que el programa de protección reconozca esta dimensión colectiva. Los líderes y lideresas LGBT, de acuerdo con informes producidos por Caribe Afirmativo, han venido siendo asesinados y amenazados en forma creciente. En 2015, fueron asesinados 110 personas LGBT en el país por su orientación sexual e identidad de género. El 95% de los homicidios contra personas LGBT ocurridos en el país entre 2012 y 2015 continúa en la impunidad. Las lideresas y líderes LGBTI han sido víctimas de distintos tipos de amenazas y vulneraciones contra sus derechos. En el año 2015, se registraron 48 amenazas directas e indirectas contra personas LGBTI en 17 departamentos de Colombia. En algunos casos de asesinato se habían solicitado medidas de protección. De ahí que resulta preocupante que el Estado colombiano no haya cumplido con la recomendación que la misma comisión le hizo en el 2014 para garantizar la protección de líderes y lideresas LGBTI. Finalmente, y de cara a un escenario posacuerdo en que se ha recrudecido la violencia contra líderes y lideresas, queremos ofrecer tres recomendaciones específicas. Que la comisión recomienda al Estado colombiano la adecuación de normas y programas para la inclusión de medidas de protección colectiva en la oferta de medidas de protección para líderes y lideresas afrocolombianas. Que la comisión recomienda al Estado colombiano cumplir el compromiso que expresó ante la misma en cuanto a no exigir nuevas evaluaciones de riesgos a beneficiarios de medidas cautelares de la comisión. Instar al Estado colombiano a cumplir con la recomendación de la comisión de 2014 para modificar el decreto 4912 de 2011 para incluir a las lideresas y líderes LGBTI como personas objeto de protección en razón del riesgo sin necesidad de acreditar su pertenencia a una organización de derechos humanos. Finalmente, por nuestro conducto, la diócesis de Quibdó en nombre de varias comunidades del Pacífico colombiano hará llegar un informe de seguimiento a algunas recomendaciones que la comisión le da al Estado colombiano y que según la diócesis de Quibdó aún no se han cumplido. Muchas gracias. Buenos días, señora vicepresidenta, comisionado, señor relator, señoras y señores de la delegación del Estado, participantes y asistentes de la sociedad civil. Marcha Patriótica es un movimiento político y social que emerge en medio del conflicto social y armado y busca una solución política al mismo, la desmilitarización y democratización de la vida civil y la política colombiana. Reúne más de 1.500 organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, estudiantiles, juveniles, obreras y cívicas. Al centro de nuestro ideario está la búsqueda de la paz con justicia social y el ejercicio de la defensa integral de los derechos humanos. Por nuestro ideario y acción política desde nuestra aparición hemos sido objeto de ataques sistemáticos y generalizados por parte de grupos paramilitares, algunos servidores públicos e integrantes de la fuerza pública, lo que nos ha permitido identificar los siguientes patrones de persecución en contra de nuestro movimiento. Primero, el lenguaje estigmatizador y el uso de los medios de comunicación masivos para criminalizar el proceso organizativo. Acciones que han sido ejecutadas por personal del establecimiento y altos funcionarios del Estado lo que es gravísimo porque el fin no es otro que causar daño al colectivo. Más grave aún son sus consecuencias pues coloca marcha patriótica al margen de la ley y pretende justificar y legitimar la violencia. Segundo, homicidios, atentados, torturas, desapariciones forzadas de dirigentes locales y regionales. entre el 8 de septiembre de 2011 y el 5 de marzo de 2017 133 integrantes de marcha patriótica han sido asesinados de los cuales 13 fueron mujeres y 120 hombres hechos que han sido perpetrados por grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública cumpliendo sin duda lo que es un plan nacional ocurrieron en zonas de conflicto armado en ataques indiscriminados en el marco de la represión a la protesta social bajo la modalidad de los mal llamados falsos positivos simulando enfrentamientos con las guerrillas o en el marco de algunas desapariciones forzadas. Vale la pena destacar que en el año 2016 se presentaron 116 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia de los cuales 23 eran integrantes de marcha patriótica y en el año 2017 se han presentado 31 homicidios de los cuales 6 eran integrantes de marcha patriótica igualmente se han presentado 37 atentados en el año 2016 9 de los cuales ocurrieron en contra de nuestros integrantes tercero amenaza directa individual y colectiva por parte de grupos militares y paramilitares a líderes y organizaciones en el año 2016 se presentaron 517 amenazas individuales y colectivas de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia cuarto allanamientos arbitrarios seguimientos y robos de información sensible quinto detenciones arbitrarias y judicialización a integrantes de marcha patriótica son variadas las modalidades empleadas capturas con o sin orden judicial allanamientos de los lugares de trabajo y vivienda en el marco de protestas sociales de operaciones militares y o policiales o inclusive de combates contra la insurgencia armada entre otras las acusaciones se hacen bajo el supuesto de la comisión de delitos de rebelión terrorismo y o conexos algunos de nuestros compañeros aún están vinculados a procesos judiciales recluidos en centros penitenciarios en detención domiciliaria o tienen libertad condicional y por lo menos 15 han sido absueltos de los cargos después de pasar años tras las rejas como acaba de ocurrir con nuestro compañero uber ballesteros algunos impactos psicosociales el etiquetamiento está vinculado a la psicología de la guerra y logra que personas u otros colectivos rechacen la incorporación a marcha patriótica los asesinatos ataques armados y amenazas de líderes debilitan la base social instalan desconfianza y generan dificultad para que otros integrantes quieran asumir el liderazgo o lleva a que otras personas que ejercen liderazgo busquen abandonar esa responsabilidad las detenciones en numerosas ocasiones vienen acompañadas de un impacto negativo por parte de los medios de comunicación mostrando a las personas como importantes responsables de la estructura guerrillera la respuesta del estado y su responsabilidad de la respuesta ofrecida por la fiscalía se desprende que las violaciones continúan algunas sin ser investigadas bajo el carácter de sistematicidad que sólo un asesinato el de William Castillo Chima se relacionó con su actividad de defensor de derechos humanos y que el 92% de los asesinatos al menos en lo que se refiere a marcha patriótica continúan en la impunidad la Procuraduría General de la Nación en respuesta de la semana pasada dijo cito en conclusión el balance a nivel nacional determina que sólo hay dos casos activos con indagación preliminar relacionados con marcha patriótica por todo lo anterior consideramos que el estado es responsable porque las labores iniciales de estigmatización provinieron de altos funcionarios del estado incluidos el presidente de la república y el ministro de la defensa porque agentes de la fuerza pública y la fiscalía han participado respectivamente en varios de los crímenes y hechos represivos ilegales e infundados de los que hemos sido objeto porque estando al corriente el terrible impacto de los asesinatos y demás agresiones no adelantó medidas de prevención efectiva y las adoptadas no han sido eficaces ni conducentes porque si bien ha iniciado investigaciones se adelanta como hechos inconexos no reconocen las características de generalidad y sistematicidad que la persecución reviste no han sido eficaces y no han sancionado a los responsables de los delitos Colombia en el caso de marcha patriótica viola integralmente derechos protegidos por la convención ha incumplido obligaciones internacionales derivadas de ese y otros tratados interamericanos ante el exterminio en curso y por considerar agotados los recursos internos en breve marcha patriótica acudirá la comisión a presentar una petición por escrito y con las formalidades requeridas en el marco de las previsiones de los artículos 33 41 inciso F y 44 de la convención entre tanto y al amparo del artículo 1 de la convención y el artículo 25 del reglamento de la comisión ruega la declaratoria urgente a nuestro favor de medidas cautelares de protección y para este efecto depositaremos ante el señor secretario ejecutivo el documento de solicitud correspondiente muchas gracias buenos días señora comisionada y señores comisionados representación del estado el asesinato la estigmatización las amenazas la persecución a lideresas a líderes defensoras y defensores de derechos humanos es hoy una realidad en Colombia sigue siendo una realidad en Colombia el primer problema el primer problema para superar la violencia contra las y los defensores de derechos humanos es la actitud negacionista del estado en relación con la problemática y el contexto dentro del cual se inscribe esta problemática de violencia y persecución a la defensa de derechos humanos y uno de los problemas digamos para poderlo enfrentar de manera adecuada es que no existen cifras apropiadas o cifras consolidadas de lo que han sido esos asesinatos por un lado tenemos el reconocimiento del propio presidente de la república en febrero de este año que admitió públicamente que entre enero y febrero habían sido asesinados 11 líderes el defensor del pueblo por su parte en un comunicado del 3 de marzo denunciaba públicamente que al menos 120 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en los últimos 14 meses la oficina del alto comisionado acaba de divulgar un informe donde también da cifras sobre el asesinato persecución y amenazas a los defensores y defensoras la corporación cisma mujer comparando cifras de ataques a mujeres durante los tres primeros meses de 2016 y los tres primeros meses del 2017 registró un incremento en el último año del 66.7% el informe del programa Somos Defensores da cuenta de que durante el 2016 fueron asesinados 80 defensores de derechos humanos las cifras como se ve no están consolidadas aunque como lo destaca el programa Defensores lo cierto es que el porcentaje de estas muertes se incrementó de manera significativa frente a los asesinatos en los años anteriores es decir los hechos las amenazas y la persecución contra las defensoras y defensores de derechos humanos es un hecho público y notorio particular preocupación genera la actitud del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía General de la Nación estas dos instancias coinciden en instalar públicamente y de manera reactiva el mensaje de que no se trata de ataques sistemáticos contra los defensores y las defensoras y que no necesariamente se trata de ataques asociados a la labor que realiza porque una cosa es que se diga que la primera hipótesis de análisis como lo plantea la representante del Estado es considerarla el trabajo de la defensa de derechos humanos y otra que esa labor se asocie a las razones del asesinato del defensor o defensora dentro de las investigaciones la Fiscalía se ha caracterizado por no asumir y desarrollar de manera coherente y sostenida una estrategia de investigación respecto no solo de los asesinatos sino también de las amenazas como lo reconoce la representante del Estado en esta audiencia si bien hay un porcentaje muy importante de impunidad respecto a los asesinatos el porcentaje de impunidad respecto a las amenazas es mucho mayor y esto podría ser un mecanismo de prevención respecto a esos ataques y a enfrentar las causas de esos ataques ninguna de las investigaciones ni siquiera los resultados que ha presentado acá la representante del Estado dan cuenta de cuáles son las estructuras que están detrás de estos asesinatos y de esta persecución cuáles son las estructuras criminales que están detrás de estos asesinatos el enfoque de las investigaciones por parte del ente investigador pareciera estar viciado desde el principio para poder dar brindar un mecanismo de garantía que ataque las fuentes del problema este enfoque es negacionista y poco creíble de una posición independiente dadas las manifestaciones públicas realizadas desde antes de poner en funcionamiento los mecanismos de investigación es negacionista de al menos tres elementos fundamentales para conducir una estrategia de investigación seria y diligente dirigida al esclarecimiento de los hechos y el develamiento de las estructuras criminales detrás de los ataques es negacionista de la existencia y permanencia de los grupos paramilitares se sigue negando que existan grupos paramilitares en Colombia y que detrás de los ataques y amenazas de los defensores estén estos grupos paramilitares es negacionista de la dimensión y del alcance del problema cuando dice que no es sistemático a pesar de que no tiene investigaciones consolidadas que así lo demuestra el fiscal en su intervención ante la comisión segunda de la cámara de representantes que tuvo lugar a finales del año pasado hablaba de que no existían no existía sistematicidad y pese al reconocimiento de los pocos avances en la investigación aseguró que existía una multicausalidad en el origen de las amenazas y de los asesinatos pero que por el momento no había elementos para hablar de sistematicidad pasados tres meses es decir de diciembre pasados tres meses la vicefiscal expresa que no se puede hablar de sistematicidad aún con investigaciones pocas y resultados aún pocos coinciden en este sentido con la visión del ministerio de defensa que también afirmó que no existía no había elementos para la sistematicidad mientras todo esto lo está diciendo la fiscalía el defensor del pueblo una instancia del estado dice lo siguiente en un informe reciente los asesinatos se han presentado en 19 de los 32 departamentos del país el retiro de las FARC de las zonas donde antes se ejercía el control ha posibilitado el ingreso de nuevos actores armados que se disputan el dominio territorial y económico lo anterior ha impactado especialmente organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos y a la construcción de paz quienes se encuentran expuestos a estigmatizaciones y señalamientos constantes con ocasión de su labor estas violaciones a los derechos humanos son generalizadas al tener un número significativo de víctimas pertenecientes a un grupo de características similares y sucedidas en un mismo periodo y espacio geográfico está dando elementos la defensoría que podrían hablar de o al menos estructurar una hipótesis de sistematicidad o por lo menos un ataque con unos propósitos de impedir la labor de los defensores y defensoras el otro elemento que se niega aunque no se dice expresamente es que no se ataca a los defensores por su labor dos segunditos para cerrar por favor les pido entonces lo que creemos es que aunque estas iniciativas importantísimas que la representación del estado ha presentado hoy pueden ser una oportunidad para superar la impunidad y los ataques a los defensores en realidad estas propuestas se presentan cada tanto y se van variando y creemos que una directiva de la fiscalía podría contribuir pero no perdón doctora ya cierro pero no resolvería un problema estructural de la fiscalía y de las autoridades y es que haya voluntad política de esclarecimiento frente a estos ataques muchas gracias a ambas partes por la información recibida voy a pasar la palabra inmediatamente al comisionado relator para que dos veces relator dos veces relator sí exacto el relator temático y relator de país la palabra al comisionado Orozco sí muchas gracias presidenta también unirme al agradecimiento tanto a la digna delegación del ilustre estado de colombia como a la defensora y los defensores participantes en esta sesión por su presentación y sin duda pues también la comisión interamericana de derechos humanos ha expresado públicamente su preocupación por el la la el incremento que ha habido en las agresiones incluso asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en colombia incluso durante el periodo de implementación ya de los acuerdos de paz y que de allí esta situación de riesgo que se advierte que como constructores de paz también haya precisamente este tipo de agresiones y homicidios en su contra que es de la más grave preocupación sin duda también se valora positivamente que el estado nos comparta esta estrategia en donde se identifican diversas causales y también se adelantan algunas de las políticas públicas para poder investigar con mayor eficacia estas agresiones y violaciones a los derechos humanos de defensoras y defensores sin duda el que de acuerdo con la jurisprudencia interamericana se identifique como una primera hipótesis de las líneas de investigación el carácter de defensoras o de defensor de la víctima es de la mayor importancia a la asociación de casos en fin incluso la revisión del tipo penal que se adelanta de amenazas como un obstáculo que se está enfrentando para erradicar con mayor eficacia está el incremento de amenazas defensores y defensores de derechos humanos no voy a repetir pero o sea es importante y hay que actuar ahora bien ciertamente entre las las estrategias no 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 escuché que el aspecto que se señala de que las personas afrocolombianas o o de líderes lideresas de personas afrocolombianas de mujeres o de personas LGBTI o sea no advierte un enfoque diferencial verdad que con el objeto de que en atención a ellos se pueda ser más efectivo efectiva la investigación de de los perpetradores de estas agresiones o ataques que sería fundamental también lo lo relativo a a que si este incremento y que 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 se advierte de agresiones y ataques a defensoras y defensores no sólo ha subido integridad sino también los obstáculos para ejercer su derecho a defender los derechos humanos también el que de esta información que también nos comparten de la defensoría del pueblo en el sentido de que efectivamente este incremento se pueda y que se den todo el país y se podría precisamente reconocer como una violación sistemática me gustaría escuchar la posición del del estado y que también pues en todo caso la 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 persistencia de grupos armados ilegales sucedáneos de estructuras paramilitares y la importancia de desmantelar porque se 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 sin duda esta situación es es el es coloca en una situación de riesgo y los resultados están allí en cuanto a este incremento de de agresiones y homicidios en contra de defensoras de derechos humanos yo preguntaría entonces si entre esta estrategia o las políticas públicas lo que estamos hablando en la época diferencial estos últimos aspectos que señale me gustaría escuchar la posición del estado y y con independencia que otras solicitudes que han planteado las la y los defensores el que serán valoradas en su oportunidad por el pleno de la comisión pero por lo que se refiere también a esta directiva que que habría programado o tienen previsto el justo estado de colombia de impulsar como obligatoria para los fiscales las y los fiscales con relación a la investigación de ataques y violaciones a los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos también entrada manifestamos por parte de la comisión interamericana el poder acompañar este aspecto verdad yo aquí me detendría y sería la actualización recibimos ciertamente la concluiría lo relativo a los resultados de las investigaciones es todavía una etapa inicial de a partir de la gestión de la vicefiscal pero si nos iré el establecimiento de esta nueva estrategia pero que también solicitaríamos con estos resultados que también ambas partes que nos pudieran enriquecer y mantener actualizada esta información muchas gracias presidente gracias comisionado al comisionado James si quiere hacer uso de la palabra me uno las preguntas levantadas por el señor relator bueno yo también comparto los elementos presentados por el comisionado Orozco haciendo una apuntalando para mí la 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 relevancia que tiene toda una estructura de la institucionalidad que debe basarse en esa articulación que se ha planteado esa propuesta de una cultura nacional eso me parece que es clave para una política pública no solo con enfoque de país sino con enfoque de derechos humanos diferenciados atender esas diferencias y que sin duda pueden representar la plataforma la base para esa construcción de paz que todo el pueblo colombiano espera y también el continente yo quisiera también precisar la importancia de lo que señalan los peticionarios ese reconocimiento de una violación sistemática de qué forma realmente cuáles serían los elementos que debemos recoger para precisar esa calificación puntualmente es le vamos a dar la palabra a ambas partes de tres minutos sé que no es mucho pero por lo menos podemos que cada una de las partes tenga la posibilidad de hacer planteamientos finales al estado la palabra gracias presidenta en primer lugar compartimos el desafío con ustedes con la sociedad civil de enfrentar y lograr políticas públicas de protección políticas públicas de prevención aquí lo que es evidente es una decisión del estado desde el jefe del estado hasta todas las entidades del mismo para combatir a la delincuencia organizada y para combatir a cualquier persona que pretenda atentar contra los defensores y aquí incluyo toda la fiscalía todas las fuerzas militares toda la policía resultados se han mencionado aquí más de más de 1200 capturas frente a una de las organizaciones más temibles organizadas que está actuando en esta materia obviamente la justicia no arranca de ideologías ni de postulados previos de que es uno u otro la explicación para eso es la justicia para investigar para acercarse y aproximarse a la verdad y dar sus dictámenes está operando la justicia está operando el estado y vendrán los resultados del caso en su oportunidad la señora vicefiscal nos complementa las apreciaciones de los otros aspectos quiero agradecer la recomendación de pedro ciertamente no nos hemos referido al aspecto de enfoque diferencial en esta estrategia y acogemos con beneplácito su recomendación de hacer llegar a la comisión los los aspectos de inclusión en esta materia en segundo lugar quisiera hablar sobre el tema de las declaraciones a que ha hecho referencia luz marina en el sentido de si hay o no sistematicidad y efectivamente lo que nosotros hemos dicho es que es prematuro todavía anticiparse a una calificación de si definitivamente hay o no sistematicidad en este momento estamos avanzando como dice el embajador en las investigaciones y llegado el momento de evaluar si existen esos tipos de patrón o planes nos pronunciaremos como ente judicial por último quiero hacer referencia a la intervención de Cristian para que para sugerirle que el tema de marcha patriótica lo tratemos en una reunión de trabajo que hemos venido postergando ciertamente algunas veces porque ustedes no han podido otras por causas imputables a nosotros y te sugiero que al terminar la reunión acordemos una fecha que nos convenga a ambos para abordar el tema específico de marcha patriótica quiero darle un minuto al doctor Diego Mora para que se refiera al tema de protección muy buenos días a todos voy a ser muy específico y creo que me referiré me referiré más en cuanto a números porque todos conocemos cómo funciona el programa de protección en este momento tenemos más de 6.500 protegidos dentro de esos 6.500 protegidos tenemos 187 protegidos que pertenecen a la comunidad afro tenemos 25 protegidos que pertenecen a la comunidad LGBTI hemos hecho más de 60.000 estudios de riesgo de esos 60.000 estudios de riesgo alrededor de 48.000 han salido como ordinarios y dentro de esos 48.000 estudios de riesgo ordinarios sólo hemos tenido tres casos desafortunados en los cuales ha habido un atentado contra esas personas lo que muestra la eficacia del programa de protección en cuanto a los estudios de riesgo me refiero a la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos quien confirma la necesidad de adelantar el mismo no sólo como un requisito de la normatividad interna sino como un mecanismo para garantizar la idoneidad de la medida porque lo más importante es que las medidas de protección que se establecen sean lo suficientemente eficientes para garantizar la vida del protegido gracias muchas gracias paso la palabra a los peticionarios muy rápidamente yo quisiera alentar al estado colombiano para que muchas de las recomendaciones e iniciativas que han surgido en anteriores audiencias que hemos tenido acá se recojan porque finalmente son propuestas que organizaciones afrocolombianas las que nosotros conocemos han planteado y se han quedado truncas me refiero especialmente al tema de medidas de protección colectiva y otras entonces como un llamado a que confíen más refuercen los mecanismos a través de los cuales realmente se están relacionando y dialogando con las organizaciones de víctimas muchas gracias a ver muy poco tiempo para responder a una pregunta muy importante que ha hecho hoy es el tema de la sistematicidad lo que ha presentado lo que presenta la fiscalía en la representación de la fiscalía en esta audiencia es como si los ataques acabaran de empezar en contra de los defensores no la comisión interamericana ha dado cuenta del seguimiento a la situación de defensores y de persecución a los defensores durante mucho tiempo uno de los factores de persecución que hemos mencionado en muchas oportunidades acá son los archivos de inteligencia la información de inteligencia que hay en contra de defensoras y defensores esto no es una imaginación esto es se ha descubierto en Colombia de la existencia de políticas institucionales de persecución y seguimiento a defensores a través de labores de inteligencia que no se han esclarecido ninguna de las hipótesis que ha planteado la fiscalía hoy acá que enruta su investigación mencionó ese elemento ninguna de las ideas que ha planteado acá la fiscalía en relación con su investigación ha dado cuenta que la labor que cuando los defensores y las defensoras de derechos humanos están haciendo su trabajo denunciando la corrupción las actuaciones de los grupos paramilitares son objeto de sistemáticas persecuciones y asesinatos y amenazas es decir hay una hay una continuidad en el tiempo hay unos contextos dentro de los cuales se repiten los ataques hay unos actores dentro que se repiten en esos ataques hay una presencia digamos no insular de ataques sino generalizada en el país esos son elementos que podrían estructurar de manera seria adecuada un enfoque de sistematicidad no es que le estemos pidiendo que presuman la sistematicidad estamos diciendo que ustedes tienen elementos para construir una hipótesis de sistematicidad en estos ataques como elementos adicionales en todo el país hay una reactivación del fenómeno paramilitar que se ha enfocado en algunos departamentos o se ha incrementado en algunos departamentos como lo es Antioquia Córdoba Cauca Nariño Meta y la región del Catatumbo son zonas en donde antes de que ocurran los hechos de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos los preceden amenazas de muerte colectivas o individuales hay que señalar que son zonas donde hay como lo señalaba la fiscalía en economías ilegales sea de cultivos de uso ilícito sea extractivos pero son zonas geoestratégicas y de disputas históricas territoriales en el país últimamente los homicidios se están presentando con armas blancas y además de ser defensores de derechos humanos ambientalistas o que defienden que están luchando contra la minería los últimos hechos se han presentado en contra de compañeros que están trabajando el tema de sustitución gradual y voluntaria de cultivos de uso ilícito que son señalados por el Estado colombiano de ser paramilitares y adicional a eso se da en zonas donde hay fuerte presencia militar y hay fuerza de tarea conjunta en todo el país muchas gracias muchísimas gracias mis expresiones de reconocimiento a ambas partes por la oportunidad de la celebración de esta audiencia que nos ha permitido recoger información valiosa de ambas partes nuestro compromiso también en dar continuidad la solicitud de toda la información que podamos recibir complementaria se les agradece y de segura el comisionado Orozco continuará en el seguimiento directo de esta audiencia muchas gracias y buen día gracias